Hola a todos, bienvenidos a esta microcápsula de digitación. Vamos a hablar un poco de lo que es el procesador de texto y cómo funciona en sí, lo que es la galería completa de su ventana y todos los accesorios que tiene para poder realizar diferentes formas y trabajos en el mismo. El procesador de texto lo que habla es una aplicación informática para la creación, edición, modificación y procesamiento de documentos, en el cual la mayoría vamos a hacer herramientas informáticas, trabajos, procesos de textos, informes de archivos y llamados documentos, así como los diferentes impresos. Vamos a ir conociendo lo que es la ventana principal del procesador de textos, en el cual si vemos los números que tenemos aquí en la ventana, vamos a ir viendo la barra de herramientas, acceso de rápido, todos estos iconos que tenemos aquí, como aquí tenemos el icono de guardar, para deshacer, para hacer, para abrir un documento. La barra de título, esa barra de título es la famosa, cuando abrimos el documento, que vamos a guardar y le ponemos el nombre. Cuando abrimos inmediatamente sale como documento 1, pero al guardarlo, entonces esa barra de título va a ser el nombre al archivo que le vayamos a poner. La número 3 son las pestañas de cinta de opciones, que son todas estas cintas de opciones que abrimos acá. El inicio, el insertar, el diseño, el formato, la correspondencia, las referencias, cada una de ellas, que podemos hacer. Como por ejemplo, el inicio que tiene lo negrita, la cursiva, la subtrayal, diferentes letras, lo que es aquí, la función de matemáticas, la fuente, lo que son las famosas, el alineado del texto, hacia la izquierda, al centro, a la derecha, justificación, justificada, el espacio, lo que son las sangrías y así sucesivamente, para hacer un cuadro de un borde, lo que vamos a ir a ver. La número 4 dice opciones de cintas de pestañas, que son todas estas que están marcadas acá. La número 5 vamos a hacer los botones de presentación, minimizar, maximizar y cerrar, que son estas tres que vamos a transformar. Cuando minimizamos se nos va una barra de tablas y así sucesivamente. La barra de desplazamiento son estas, que vamos a ver, cuando tenemos más de dos páginas, tres páginas y así sucesivamente. La barra de zoom, que es esta que está acá, cuando tenemos diferentes, para verlos, aumentarlos, disminuirlos. Vista de documento, que es una vista de impresión, una vista de lectura, que es esta que viene acá. Y viene en la vista de página web. Y la barra de estado, que es la que viene abajito, la número 9, en el cual nos viene también el lenguaje del mismo presentador. Vamos a seguir viendo lo que es la barra, la parte de insertar. En la parte de insertar podemos ver que tenemos varios iconos, en el cual vamos a tener portada, vamos a tener una página en blanco, un salto de página, es decir, para ir a otra página, en el cual podemos modificar la segunda página. Muchas veces el salto de página a veces se utiliza, para hacer la hoja horizontal o vertical, una tabla, en el cual podemos hacer una tabla de 3x3, de 4x4, para insertar, hacer a veces hasta un documento, como una, un cuadro, un horario de clases. Aquí está la parte de imágenes, que viene diferente, son los dadores de fotos. Podemos hacerlo desde la compu, imágenes en buscas, que haga una búsqueda, o una búsqueda en línea directamente desde internet. Vamos a tener los famosos iconos, que son imágenes, modelos 3D, que son imágenes 3D, el SmartArt, como para hacer organigramas, gráficos, una captura, toma de fotos. Podemos insertar, utilizar archivos, poner otro archivo sobre otro archivo. Podemos poner videos en línea, jalar como un video de YouTube, o otro programa, vínculos. Podemos hacer las famosas referencias, comentarios sobre ese título, que tienen ahí, un encabezado, un pie de página, voy a decir, un encabezado, el nombre es mío. Puedo poner arribita ahí, que ponga el nombre mío, el curso, el que se pertenece con él. Y el pie de página, podemos ponerle, que viene el puro final de la página, y entonces ahí viene toda la información, que queramos, el número de páginas que queremos ponerle. Podemos ponerle un cuadro de texto, una letra capital, podemos ponerle ecuaciones, símbolos, de todo, tiene lo que es el procesador de texto, como vemos acá. Vamos a ir viendo los famosos trazos, los trazos son como para estar dibujando dentro de la misma, dentro de la misma función. Y después, vamos a ir viendo lo que es el famoso disposición. Pues son los temas, digamos, que vamos a tener, digamos, un diseño de la hoja. Puedo ponerle colores, puedo ponerle efectos, espacio entre párrafos, de ese cuánto es, una marca en agua, que lo puedo poner desde acá, digamos, el nombre mío, una imagen, un color de página, que lo podemos hacer, y los bordes, que podemos hacerle como un bordado a la hoja. Vamos a ir viendo lo que son las famosas disposiciones, que aquí puedo poner las márgenes de las hojas, como darle un espacio a los lados, a las páginas, para poder escribir. Hay estrechos, hay personalizados, ya viene uno hecho. Estas son las orientaciones de las páginas horizontales y verticales. Aquí el tamaño, depende de la hoja, tamaño carta, tamaño A4, A5. Puedo poner un texto grande, puedo poner columnas, puedo poner los famosos saltos, líneas, guiones. Aquí puedo aplicarle sangría, la sangría que puede generar a la hora de escribir. Un espacio, este texto. Esto significa cuando inserto una imagen, como quiero posicionarla, tengo que marcar la imagen, y puedo enviarla atrás o adelante. También, eso se puede al inicio, que tengamos desde el inicio, también puedo generar. En la parte de archivos, aquí tengo para guardar el documento, para abrirlo, para hacerle modificaciones a lo que es la barra de títulos. Aquí, en la parte de referencias, puedo hacer una tabla, como eso de los libros que viene un índice, pero el índice va trabajando con esta parte de acá. Voy a regresar con esta barra de los títulos. Entonces, yo voy generando y voy aplicando lo que es el conocimiento. Ahí, voy generando, puedo actualizarlo, puedo insertar un pie de página, una información que necesite sacar, una cita, esto es para la, a veces, datos que nos presentan, APA, APA 7, APA 8, todo lo que podemos hacer. Podemos insertar un título, podemos insertar una ilustración, una imagen, marcas de citas, de todo lo que nos es de ahí. Vamos a ir a la parte de correspondencia, y la correspondencia, como ustedes ven, es como común. Yo puedo enviar un archivo, un documento, una combinación de correos, información, que puedo mandar sobre la plataforma. Digamos, tengo un documento y esto me permite hacer todo eso. La parte de revisar es como la parte de la autografía, y esa autografía lo que me va a hacer es, la parte del editor, la parte de la autografía me va corrigiendo, si una palabra escrita, que puedo cambiar sinónimo, cuántas palabras que a veces me piden, y por hacer un documento de 200 palabras, él mismo lo puede hacer. Puedo darle también una parte de proteger, puedo comparar, puedo buscar una entrada, una accesibilidad, puedo también si tengo autógrafos, puedo también hacer esto, leer, y también tengo la parte de vista. La parte de vista es, cómo veo mi archivo de Word. Puedo poner la regla, puedo dividir el documento en dos páginas, en una página, puedo abrir el Word, y puedo ir viendo lo que va a estar escribiendo en el otro, y así sucesivamente. Word y procesador de texto, es muy variado lo que se puede hacer. Y lo más interesante es, hacer práctica, digitar, para ir poco a poco, conociendo lo que es el sistema. Muchas gracias, y cualquier consulta, ahí estamos.